¿Qué queremos como país? Lo que vemos en el día a día es que en Colombia, como en muchos países del mundo, tenemos un conflicto por el uso del territorio. Cuando hay una zona, por ejemplo, una zona en Huila o en cualquier departamento de Colombia, nosotros nos preguntamos, ¿será que lo mejor ahí es hacer una hidroeléctrica para generar la capacidad que necesita el país anualmente? ¿Qué pasa con los campesinos que están ahí? ¿Qué pasa con las comunidades que tienen una vocación agrícola? ¿Qué pasa con esas familias que tienen que reubicarse? Nosotros a veces lo decimos muy sencillamente, reubicamos 100 familias. Pensemos que a nuestra familia tuviera que reubicarla el costo personal y en términos de generación de capital social que eso significa. ¿Qué pasa con esa vocación agrícola que tienen esas comunidades? ¿Se pierde? ¿Se puede sustituir? Difícilmente. ¿Y qué pasa si no hacemos hidroeléctricas? Además, ¿qué pasa con la cuenca del río? ¿Qué pasa cuando autorizamos proyectos de una manera puntual en vez de mirar las cuencas de una manera integral? Vale solamente para poner un ejemplo, lo mismo sucede con la agricultura, lo mismo sucede con cualquier sector de la economía. No sé, es que hay un eco, yo no sé qué pasa con el eco. ¿Se oye bien o se oye con eco? ¿Se oye bien? Ah, bueno. Entonces el eco está aquí. Entonces, no está bien. Muchas gracias. Lo que tenemos es un conflicto por el uso del territorio y en ese conflicto las fuerzas sociales, el poder económico y las autoridades participamos todos los días. ¿Cómo hacemos entonces para lograr hacia adelante que ese conflicto, que además es un conflicto de intereses, en la mayoría de las veces intereses legítimos, se vuelva un conflicto útil en lugar de un conflicto inútil como es hoy? Porque es que la realidad es que hoy el poder económico, el poder político, el poder de influencia, con unas instituciones que todos sabemos que tienen inmensas debilidades y que no tienen en su mayoría procesos que pueden garantizar reglas de juego iguales para todos, se vuelve que quien más fuerza tiene es quien continúa imponiendo su visión. Y esa visión se va imponiendo y el uso del territorio se va definiendo pulso a pulso, proyecto a proyecto, de esa manera. Y esa no es una forma responsable y razonable como sociedad de decidir qué queremos como país y cómo vamos a utilizar el territorio. Todos los ciudadanos deberíamos participar de ese debate y cada opinión debería ser tenida en cuenta de una manera respetuosa y constructiva. Entonces, si algo tenemos que cambiar nosotros es la forma como estamos tomando decisiones para utilizar el territorio. Para que esos conflictos de intereses que son legítimos nos permitan tener unos debates constructivos y que eso se vuelva un conflicto útil. Y el conflicto útil es el que nos permite a nosotros como sociedad cuestionarnos nuestros valores y nuestra conducta. Y decidir qué queremos hacia adelante y cuáles de esos valores y esas conductas queremos mantener. ¿Cuáles de esos valores y esas conductas queremos modificar? ¿Y cuáles de esos valores y las conductas tenemos que eliminar? Porque la forma como estamos haciendo las cosas no le sirve al bien común. Así individualmente nos sirva a nosotros. ¿Y cuáles son esos valores, esas conductas, esas tecnologías, esas formas de hacer las cosas que tenemos que incorporar en Colombia? En la forma de tomar decisiones y en la forma de hacer negocios. Y lo primero que hay que hacer es tener en cuenta al territorio y los impactos ambientales como instrumentos de políticas públicas. Desde el ministerio que hemos hecho estamos actualizando 72 planes de ordenamiento y manejo de cuencas incluyendo el componente de gestión de riesgo para que los alcaldes incluyan eso dentro de sus planes de ordenamiento territorial. Tendremos 142 planes de ordenamiento y manejo de cuencas en los próximos 12 a 18 meses con la obligatoriedad para que los alcaldes tomen decisiones responsables y podamos definir qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Empezamos por la construcción de lo que se llama una política de ambiente y desarrollo sostenible. ¿Por qué decía que nosotros tenemos que desaprender o reaprender muchas cosas? Porque lo que aprendimos en la universidad o en la escuela de negocios o en la escuela de economía o en la práctica es cómo maximizar la función de producción, cómo producir la mayor cantidad de bienes y servicios al mayor precio con la mayor utilidad en el menor periodo de tiempo. Y eso es lo que aprendimos y para eso nos hemos formado. Esa conducta arrasadora que confunde crecimiento y actividad económica con desarrollo y con bienestar nos va a llevar a agotar los recursos naturales hasta que llegue un momento en que no es que no podamos producir para las generaciones que vienen, es que no vamos a poder producir para nosotros mismos. Entonces tenemos que desaprender y tenemos que quitarnos a veces el sombrero de nuestra propia perspectiva a intereses legítimos de corto plazo pero propios para ponernos la cachucha del interés común y la cachucha de ciudadanos colombianos. Y entonces esa política que nosotros estamos construyendo de ambiente y desarrollo sostenible es lo que se llama la revolución de los recursos, donde tomamos el modelo de desarrollo económico actual y miramos cuáles son los recursos naturales que se están empleando. El aire, el agua, los suelos y cómo esos recursos influyen en la capacidad del país de seguir produciendo para las generaciones venideras. Y ahí lo que vamos a encontrar nosotros es una brecha y eso se junta con unas condiciones ambientales, topográficas, geológicas, hidrológicas de cada territorio. ¿Para qué? Para que como gobierno tengamos una sola metodología y en vez de tener al ministro de Agricultura pensando que en una zona lo que tenemos que hacer es sembrar y al lado sentado el ministro de Minas y Energía diciendo no, 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 aquí lo que hay que hacer es tener una mina y al lado el ministro de Transporte diciendo aquí tiene que pasar una carretera y al lado el ministro de Vivienda diciendo habilítenme esa zona para construir viviendas y al lado el ministro de Ambiente diciendo ojo, nada se puede tocar. que eso es lo que pasa hoy en día tenemos que tener una sola visión como gobierno pero esa visión debe trascender cualquier gobierno esa visión tiene que ser y hay países que lo han hecho como México como República Dominicana para nombrar dos en nuestro continente que lo han hecho y tienen unas metodologías donde uno en una página puede ver las diferentes opciones de uso del territorio y cuál es la mejor opción para los próximos 40, 50, 80 años entonces cuando uno se sienta con esa información ya no tiene la cachucha de su cartera como ministro sino tiene la cachucha de un ciudadano colombiano que quiere el bien común y esa información es muy importante compartirla con los empresarios pero para eso necesitamos también una renovación y una continuación de la transformación de la mentalidad de los empresarios hoy en día si nosotros tomamos decisiones sin tener en cuenta el cambio climático y sin tener en cuenta los temas ambientales estamos tomando las decisiones de manera obsoleta cuando yo era chiquito yo iba a cine y veía películas y hoy mis hijas van a cine pero ya no había cine pero ellas van pero ellas para ver películas necesitan ponerse unos lentes porque las películas son en tercera dimensión como en este teatro las películas que vemos en este teatro si alguien entra a este teatro y no se pone los lentes no va a poder ver la tercera dimensión de la película si alguien hoy en día pretende tomar decisiones sin tener los lentes sin tener el prisma del cambio climático y sin tener el prisma de los temas ambientales está totalmente desfasado entonces si hay algo que nosotros tenemos que incorporar en nuestros criterios y en nuestra visión para tomar decisiones son los temas de cambio climático que nos han arrollado hemos tenido 12 eventos de cambio climático extremos en Colombia en los últimos 15 años y la última ola invernal nos costó 11 billones de pesos o sea es una tragedia que nos ha arrollado por falta de planeación entonces lo primero es que tengamos la conciencia de que ya no se pueden tomar decisiones de la misma manera lo seguro es que tengamos en cuenta que hay muchos negocios y actividades económicas que son oportunidades para innovar y que van a ser requisito para ser competitivos en un contexto donde los tratados de libre comercio son cada vez más el pan de cada día entonces las compañías que estén pensando en incluir los temas ambientales desde el comienzo de los proyectos que estén pensando en términos de lo que se llama economía verde van a tener una ventaja competitiva que hoy no tienen y hoy en día hay que reconocer que son pioneros ¿por qué? porque hoy en día los mercados todavía no reconocen un diferencial de precio suficientemente las señales de precio no son claras en los mercados internacionales para las compañías que son ambientalmente responsables pero es obsoleto pensar que eso no va a cambiar entonces las compañías que primero inviertan en formas de producción y generación de bienes y sembrcios que tienen en cuenta los temas ambientales y responsabilidad y sustentabilidad son las compañías más innovadoras que van a tener acceso privilegiado a mercados o que van a tener un diferencial de precios que les va a poner en mejor situación competitiva también tenemos que repensar nuestra labor como empresarios los empresarios medimos los resultados por flujos de caja generación de vida por el valor patrimonial o el valor de capitalización de mercado de las compañías número de empleos generados etcétera es decir plata 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 pero en una sociedad como la colombiana es muy importante pensar cuál es realmente el papel de un empresario y sobre todo cuál es el legado que un empresario quiere dejar al final de su vida o al final de su carrera las empresas son libres de venir a Colombia o de hacer negocios en cualquier país es diferente hacer negocios en Noruega a hacer negocios en Colombia si una compañía libremente decide venir a hacer negocios en Colombia tiene que tener claro que tiene unas responsabilidades distintas por las condiciones del país porque infortunadamente y para vergüenza nuestra el 30% de nuestros compatriotas son personas pobres son personas que viven en condición de pobreza mientras nosotros veníamos hasta aquí esta mañana hay 5 millones y medio de colombianos unos que viven en las zonas más apartadas de Colombia que se levantaron a trabajar que van a trabajar 10 horas o 12 horas y que ni siquiera reciben un salario mínimo mientras nosotros llegamos aquí esta mañana en muchas regiones de Colombia hay mujeres cabeza de familia que tienen 3 hijos que tienen que responder por ellos que están mirando como sobreviven en medio de unas condiciones muy adversas y sin sustituir al Estado que tiene que trabajar para fortalecerse y cumplir con sus compromisos los empresarios si tienen un papel distinto en Colombia y tienen que contribuir a invertir en la generación de capacidades en esas comunidades para que durante los proyectos y para que después de los proyectos esas comunidades estén mejor sean autónomas se puedan valer por sí mismas sin depender de una mina o de una explotación de hidrocarburos o de un negocio cualquiera en particular entonces en esa forma de medir los resultados también hay que tener en cuenta los esquemas de responsabilidad social que siendo nuevos en Colombia es posible que en algunas zonas del país ya se estén agotando porque son insuficientes porque a veces las compañías las utilizan de unas maneras que no son apropiadas a veces vemos las compañías que usan programas de responsabilidad social más como unas campañas de mercadeo o campañas para lavar la imagen de lo que han hecho mal o campañas para promocionar inclusive sus productos indirectamente eso no tiene sentido eso es muy cuestionable eso tenemos que cambiarlo además vemos compañías con un gran poder económico con un gran poder de mover las cosas que podrían aliarse y crear unas redes sociales y fortalecer el capital social en las regiones a las cuales van entonces si hay una lección para pensar es también hay que mirar ese entre comillas esquema de responsabilidad social no puede ser un esquema limitado tiene que ser un esquema con una visión de muy largo plazo entendiendo como están las comunidades entendiendo como queremos dejarlas y comprometiéndonos a fondo y yendo más allá no siempre cumplir la ley significa cumplir el deber y especialmente en un país Colombia no siempre cumplir la ley significa cumplir el deber hay que ir más allá y como gobierno también tenemos mucho que cambiar nosotros en el gobierno medimos los resultados muchísimo en términos de actividades a cuántos foros fui cuántas personas entrené etcétera pero tenemos que empezar a medir del gobierno los resultados en términos de impacto y para que un país crezca y se desarrolle su principal recurso es el recurso humano cuando uno mira las gráficas de la OSD y mira cuáles son los países más ricos del mundo y mira que Estados Unidos es el país más rico del mundo cuando mira la composición de la riqueza de los Estados Unidos la parte más amplia y más significativa de la gráfica es el capital humano de los Estados Unidos entonces como gobierno tenemos que estar seguros de que cada peso llega a hacer a las personas más capaces y aquí nosotros desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible trabajamos muy en línea con la filosofía del premio Nobel de Economía Amartya Sen premio Nobel de Economía del 98 tal vez y básicamente lo que dice Amartya Sen es que en la medida en que los ciudadanos son capaces son más libres volviendo al ejemplo de la mujer una mujer como del ejemplo que poníamos de hablar no tiene libertad económica está tratando de sobrevivir si no tiene libertad económica ¿cómo podemos pensar que esa mujer tiene libertad social? ¿cómo podemos pensar que tiene libertad política? ¿cómo podemos pensar que puede ejercer sus libertades culturales? ¿y sus hijos qué? entonces lo que tenemos que asegurarnos desde el gobierno es que cada peso le llega a los ciudadanos para que tengan las capacidades de tener libertad económica para que puedan ejercer sus libertades políticas sus libertades sociales y sus libertades culturales y tenemos que tener la capacidad de medir y hoy no la tenemos el impacto que cada peso de los ciudadanos hace en la generación de capacidades y de capital social en las comunidades estamos trabajando en un sistema de cuentas nacionales para incluir los componentes ambientales dentro de las cuentas nacionales porque en Colombia hay pasivos huérfanos enormes que no están siendo considerados y en términos perdón y en términos de política hemos hecho unos cambios ya muy importantes en los pocos meses que tenemos en el ministerio el primer cambio del fundamental fue el cambio que hicimos en el esquema de compensaciones antes lo voy a poner como un ejemplo una compañía minera podía venir a Colombia a hacer una explotación durante 20 años y en términos de compensaciones ambientales únicamente está obligada a sembrar árboles durante 3 años de cualquiera de los 20 de explotación de la mina eso quiere decir que nosotros podíamos tener una mina siendo explotada durante 17 años y a partir del primer día del día 1 del año 18 empezaba a sembrar unos árboles en una zona eso en términos ambientales es una compensación irrisoria entonces ¿qué hicimos? miramos las experiencias internacionales establecimos una tabla de factores para que las reglas de juego sean claras y objetivas y los factores en términos de área van de 1 a 10 y las compañías hoy ya tienen la obligación de hacer las compensaciones no solamente en términos de biomasa sino en términos de integrales de todos los elementos bióticos y abióticos de los ecosistemas eso quiere decir es que si yo daño un ecosistema porque no puedo mitigar o compensar o evitar el efecto tengo que compensarlo de manera integral preferiblemente en la misma área en el mismo municipio o en la misma cuenca si eso no se da y eso se valora en términos de unidades y ustedes que son empresarios los invito a que entren a la página del ministerio y busquen Tremactus que es el nombre del software que está disponible para que ustedes tengan en cuenta los componentes ambientales de los proyectos del comienzo eso se valora en unidades y ellos las compañías tienen que invertir aproximadamente el 1% del valor de los proyectos en temas de compensación ambiental ¿qué hicimos entonces? creamos una opción para que esos dineros vayan a un fondo que funciona hace muy bien hace más de 10 años que se llama Patrimonio Natural y en lugar de tener compañías de manera dispersa sembrando árboles que nunca se ven lo que vamos a tener es compañías invirtiendo en un fondo que funciona bien y a partir del cual pueden escoger proyectos diseñados por parques naturales proyectos de inversión en los ecosistemas que son los más frágiles o los más estratégicos entonces eso lo que nos va a llevar es a tener un sistema de compensaciones donde el daño ambiental causado tiene una relación con la compensación que realmente se exige y esas compensaciones tienen que ser por lo menos durante la vida útil del proyecto ese es el primer cambio y esa política ya está funcionando el segundo cambio que estamos haciendo en el proceso de licenciamiento que recibimos con un 95% de atraso y en el cual ya estamos al día en infraestructura estamos al día en minería tenemos seis licencias atrasadas en hidrocarburos cuatro de las cuales es por falta de información por la compañía y en el cual reconocemos que hay un enfoque que no es un enfoque sano y no es un enfoque sano porque nosotros nos estamos metiendo a mirar como las compañías hacían los procesos a nosotros como gobierno qué nos importa cómo una compañía hace sus procesos internos lo que nos importa es cuál es el impacto en el aire en el material particular cuál es el aire que están respirando las personas del municipio cuál es el impacto en el agua cuál es el impacto en la degradación de suelos entonces lo que estamos haciendo es saliéndonos de medir los procesos y midiendo los impactos y eso es un cambio en el licenciamiento que hicimos pero eso es un sistema de confianza y como es un sistema de confianza mientras logramos que todos los empresarios actúen por convicción y no por conveniencia pues necesitamos actualizar el sistema de multas y el sistema de multas aquí en Colombia era un chiste porque muchas veces en primer lugar porque no hay una relación entre el daño causado y la multa y muchas veces las compañías podían pagar la multa con la caja menor de los campamentos entonces básicamente lo que hicimos fue cambiar el sistema de multas y hoy las multas pueden llegar a ser hasta de 27 mil millones de pesos diarios dependiendo del año por ejemplo si una compañía empieza operaciones sin licenciamiento y produce el total del valor de la producción que haya tenido durante los días en que en que en que operó sin autorización se lo tiene que devolver al gobierno y el gobierno lo mete en un fondo para recuperación de pasivos ambientales huérfanos y el tercer componente en el cual estamos avanzando en el tema de licenciamiento es en el tema social en el tema social porque realmente hemos visto que algunas actividades tienen un impacto social muy negativo que hay proyectos y negocios que se han hecho de espaldas a las comunidades y también hay que tener en cuenta aquí que hay personas que dicen representar a las comunidades que han abusado del sistema de consulta previa el sistema de consulta previa es un derecho constitucional de las minerías que debe respetarse pero también hay que tener en cuenta que hay personas que tienen una agenda propia una agenda política una agenda económica y que han tratado de convertir eso en un negocio en eso estamos trabajando y el gobierno próximamente presentará con el regreso de la república un proyecto de ley para reglamentar las reglas de juego de consulta previa y que se vuelva lo que tiene que ser un mecanismo efectivo de representación de los intereses de las minorías adicionalmente que requerimos los proyectos no se pueden hacer de espaldas a las comunidades tampoco puede ser que el bien particular obstaculice un proyecto que representa el bien común entonces lo que si queremos nosotros son compañías que estén dispuestas sin sustituir al estado repito sin sustituir al gobierno en sus responsabilidades a invertir mucho es decir a invertir fuertemente y a comprometerse con el desarrollo de las comunidades y anticipar prever y evitar problemas que tienen que ver con desplazamientos con debilitamiento del capital social y se comprometan en la generación de capacidades en la economía en las comunidades entonces nosotros hemos hablado aquí de muchos temas técnicos de temas de política como por ejemplo la inclusión de los planes de ordenamiento y manejo de cuencas en los planes de ordenamiento territorial de temas técnicos que tienen que ver con el licenciamiento de los proyectos o con la forma de conseguir los proyectos pero el fondo de lo que estamos viendo es un conflicto un conflicto que en muchos casos ha sido útil y que nosotros tenemos que transformar en un conflicto útil como colombianos para que el uso del territorio nos permita tener unas prácticas que nos lleven a tener un desarrollo sostenible donde logremos que la economía crezca reducir la pobreza y proteger la generación de servicios ecosistémicos entonces lo que estamos viendo no es un problema en sí mismo es la manifestación de un problema más profundo que tenemos como sociedad es la lucha de intereses particulares sin pensar en el bien común es la lucha de los poderes políticos y económicos en los territorios es una visión cortoplacista e inmediatista en algunos casos y es la falta de pensar realmente a fondo en las generaciones que vienen en el papel que tiene uno como empresario y en el papel que tiene uno como gobernante y ese proceso de transformación es el que nosotros debemos impulsar desde donde estemos para cambiar las prácticas porque los que nos trajo hasta aquí lo que hemos hecho hasta ahora no nos va a servir para lo que queremos como país hacia adelante y yo los invito a que ustedes como empresarios tengan visión para imaginarse todos los días un país mucho más grande y mucho mejor del que tenemos hoy los invito a que tengamos disposición a entender las diferentes perspectivas y los diferentes puntos de vista para incluirlos en la toma de decisiones yo los invito a que tengamos curiosidad para entender porque algunas cosas a pesar de la buena voluntad de la disposición de la capacidad no nos han funcionado y encontrar unas fórmulas distintas para generar soluciones los invito a que tengamos carácter para trazar el rumbo para poner límites para decir que no cuando tengamos que hacerlo y los invito a que tengamos grandeza y generosidad para que sean otros y especialmente aquellos colombianos que no han nacido quienes se beneficien del fruto de nuestro trabajo muchas gracias